Me duele que te vayas Te juro que me duele Me duele que te vayas Te juro que me duele Te hice tantas cosas Que tendré que callar Porque están en mi mente Y en cada una de ellas Yo sé que tu recuerdo Es mi felicidad Con nadie me compares Es lo que más te pido Si juegas con cariño Respeta nuestro amor Que si vuelvo a encontrarte Aquí en mi camino Voy a quererte mucho Yo sé que mucho más Yo no sabía hasta ahora Cuando se pierde algo Yo no sabía hasta ahora Lo que es perderte a ti Que si vuelvo a tu lado Paloma voladora Yo no sabía hasta ahora Cuando se pierde algo Yo no sabía hasta ahora Lo que es perderte a ti Lo que es perderte a ti Que si vuelvo a tu lado Paloma voladora Yo no sabía hasta ahora Voy a quererte mucho Yo, yo sé que mucho más